¿Qué es la Federación? Nosotros somos comunicación electrónica sistematizada y representamos la marca Yaesu. Adicional, también tenemos equipo y la marca que va atrás de ellos, que también era parte de Vertex, que era de Yaesu. Pero vamos a centrarnos en los productos o en el tema del radio digital de Yaesu. Hace un año ya lo presentamos en Guadalajara. Hoy día salen nuevos dos productos más, el móvil y el portátil. Es el móvil y el portátil. Ya conocíamos el FTD1, conocíamos el FTM400 y nuestro repetidor, el DR1. ¿Qué pasa con este portafolio? Pues ahora nosotros podemos seguir haciendo lo que es la comunicación digital a través del sistema Fusion, que ya lo mencionaron. Y también poder tener la oportunidad de hablar digital análogo, análogo digital. ¿Con qué? Con el AMS, que es el sistema de acceso a modo de sistema. Ok, los productos los conocemos. De hecho, aquí tengo conmigo el 400. ¿Cuál es la diferencia o cuál es lo que tenemos de atractivo? Tenemos ahora un teclado digital, táctil, donde podemos nosotros programar los equipos. ¿Sí? Principalmente lo que es la repetidora y lo que es el móvil. ¿Sí? No necesitamos un software adicional. Si tenemos nuestro micrófono con DTMF, a través del DTMF del micrófono, o en forma directa en el teclado táctil. ¿Sí? Esa es la gran diferencia que traemos en el producto. Los dos que había mostrado ahorita, vienen a adicionarse el móvil con una pantalla de matriz de puntos. Y viene por teclado, o sea, por botonera. El portátil lo que hace ahora, trae una pantalla del doble de tamaño, con también matriz de puntos. Y también tenemos el acceso a través del teclado. El repetidor, pues, no sé, hablaban hace rato del modo que podemos interoperar. Podemos accesarlo a través de un sistema análogo, hablar con un análogo. Podemos accesarlo a través del sistema de un radio digital, en el modo que tenemos. El modo de Yaesu es FDMA, 4CFM, que es el tipo de modulación. Y estamos, entonces, obteniendo tres tipos de modulación digital. Enviar voz y datos, enviar pura voz, o enviar datos. Adicional, el modo convencional que tenemos. Entonces, eso nos da una flexibilidad en el... en lo que es la comunicación, y un poco diferente a lo que conocemos. Nosotros conocemos lo que son las radiocomunicaciones. Mencionaba hace rato una de las preguntas que... ¿Cuál era la diferencia con un sistema digital análogo? Nosotros conocemos bien que... el sistema de radio es el mismo. Lo que tenemos es la gran diferencia de... poder escuchar con más claridad y... y acentuación, el audio, hasta cierto límite. De hecho, hay una gráfica característica donde se mantiene... el audio, y de repente da... una caída no vertical... en comparación con la pendiente que tiene el radio análogo. Entonces, nuestro... punto de cobertura... es... ¿Qué tanto vamos a recibir nosotros? el nivel de señal que tenemos... independientemente de la potencia que estemos radiando... eso va a ser la cobertura de nuestro sistema. Y de ahí la calidad... o lo que nosotros podamos mejorar en cada uno de los sistemas. ¿Mande? Sí. ¿Mande? No, no entiendo nada. No. Sí. Una de las cuestiones es de que... hace... una semana fuimos a un curso... y llegó el japonés y dice... tengo un problema... mi presentación dice... está en japonés... y... y lo que hay aquí... o ustedes... si alguno no habla, pues es el problema, ¿no? Pero... aquí la idea es... que nosotros conectamos el producto... ¿Sí? que realmente veamos... o lo veamos físicamente... no lo tengo físicamente allá atrás... ¿Sí? por eso es que... trato de... de ponérselas... eh... desde allá atrás se ve un poco... tenue esto... aquí estamos más cerca de la pantalla... y la idea era que... tuviéramos este... la imagen... las imágenes, ¿verdad? ese es el... el que conocemos nosotros... y este es el radio nuevo... ¿Sí? el radio nuevo viene... con la pantalla más grande... igual... trae... ahora integrada... su... antena GPS... en la parte superior... y tenemos 5 watts... y tenemos... eh... lo que es... el dual bander... esa es la parte de... del modo que habíamos... comentado ahorita... de... los modos de... de... digitales que podemos obtener... voz... este... voz y datos... solo voz... o solo datos... en un ancho de banda de 12.5 MHz... algunos de nosotros también... quisiéramos... o sabemos hacer... este... comunicaciones... en zonas extendidas... para eso utilizamos... eh... un traductor de... de voz IP... o... simplemente... convertimos nuestra señal a... a señales... de control... para poder... este... activar este... el radio base... o... o... el sistema de repetición... nosotros tenemos también... lo que es el... WEIR... 2... 200... anteriormente teníamos el WEIR-100... ¿cuál es la diferencia con este... que este podemos tener ahora... voz sobre IP? el radio que estaba mencionando ahorita... en el lapso que tenemos apagar la pantalla... donde igual... podemos separarla... podemos tenerla integrada... a nuestro equipo... trae el micrófono... con... DTMF completo... pero yo también puedo almacenar... puedo tomar imágenes... y reenviarlas... y a veces... pues... si no cuento con una cámara fotográfica... pues puedo adquirir también mi micrófono... el micrófono... trae la cámara integrada... lo único que tengo que hacer... es interconectarlo al cuerpo del radio... tomar la imagen... la almacena en un... microSIM que trae... la memoria pequeñita que conocemos... SD... y... le damos la instrucción por medio de... la pantalla táctil... la pantalla táctil... la cámara... artillery... INSPIRACÓN AGROTA proactive ESCAPER 02 Los AMIRACÓN que es lo que trato de hacer que vean que todo es a través del touch screen no necesito estar seleccionando botones, nada, esa es una de las ventajas que tiene nuestro equipo hoy día y el micrófono entonces captura la imagen, la almacena nosotros podemos reenviarla o tenerla guardada posteriormente recuperar las imágenes a través del SIM o reutilizarla en ese momento el nuevo radio FTM 100D igual tiene su entrada de micrófono con cámara tiene ahora lo que es la matriz de puntos y todo viene a través de un teclado aquí en esta parte la entrada del micro SIM la entrada del micrófono ahorita se se los voy a pasar para que lo vean y ese es nuestro móvil y ahora adicional el modelo FTM 100 si vemos tiene el mismo cuerpo excepto que cambia el frente este es el WIR 200 para hacer que para hacer comunicaciones extendidas quizás ahorita podamos verlo en otro si aquí o sea no se va a apreciar mucho porque está muy pequeño nada más copió la un archivo lo copió nada más no jaló la carpeta no no bueno para hacer la comunicación extendida igual nosotros seleccionamos ahí sí qué diferencia tenemos con el anterior el anterior estábamos en el modo análogo teníamos mandar nuestro nuestro ID puedes poner el grande aquí como estaba así así y este ahora tenemos la gran diferencia en que podemos comunicarnos en forma análoga a un lado digital y de un lado digital con otro lado digital pero a largas distancias utilizando el WIR 200 interfazado con nuestro equipo base o podemos tener nuestro equipo repetidor aquí no 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 así no 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 todos todos ustedes no sé si han tenido contacto con nosotros como empresa comunicación electrónica estematizada estamos localizados en el centro del DF en la parte donde está Parque Hundido ahí están las oficinas en la parte posterior tenemos ahorita un pequeño stand donde pueden ver los productos pueden tener la información requerida todo el apoyo que necesiten se los hemos tratado de brindar algunos se han acercado a nosotros tenemos el canal que es Víctor Piniedo y también este Roberto Zavala entonces a través de ellos o de forma directa únicamente identificándose con su su clave de asignación y su nombre pueden tener los beneficios que son los descuentos correspondientes este también es un buen descuento para ustedes aquí presente y también este nos gustaría tener un una forma de interactiva entre nosotros lo que es la empresa comunicación electrónica y ustedes quizás yo personalmente inclusive capto y veo que hay necesidad de apoyo como ahorita ha pasado lo de las emergencias en un momento dado tenemos que pensar a quien vamos a instruir o a dejar atrás de nosotros porque muchas veces queremos hacerlo nosotros mismos y no se puede o ya no tenemos tiempo y la responsabilidad la organización la logística el planear es muy importante porque a final de cuentas es igual cuando ponemos un sistema y luego que no funciona que porque la antena no tiene los decibeles o no tiene la ganancia o pusieron mal un conector confiamos en quien está realizándolo pero cuando nosotros checamos pues ya no dan los parámetros ni el piso de ruido ni el tipo de protección de descargas o en un corte de luz de energía también ya no opera como debe de ser entonces todo eso podemos nosotros también apoyarnos en lo que es la parte humana en respecto a personal no únicamente vendemos o tenemos la marca ya eso tenemos todo lo que son estructuras tanto de herrería torres también lo que es control de acceso sistema de CCTV y también toda la parte digital entonces en la parte digital también manejamos lo que es TDMA entonces en TDMA también tenemos la limitante de lo que mencionaban ahorita cuando la señal se degrada se distorsiona la voz y también hay puntos donde en un momento dado el equipo funciona como tal como si fuera un sistema análogo en ese momento hasta ahí llegó nuestra calidad de audio de un digital y el digital también tiene una característica tiene que ser muy limpia la portadora para poder tener nuestro audio si no tenemos la portadora limpia siempre vamos a tener problemas en que se corta el mensaje o se oye una trama ruidosa o alargada hasta aquí los productos digitales no sé si todos tengan el panorama o la forma como lo vimos ahorita que era al inicio si si por qué le recalco esto porque estos dos son los nuevos productos que vienen a mejorar lo anterior pero en que lo mejoran pues en precio si si gustas ahorita allá atrás está mi compañero Freddy Freddy Corsillo viene conmigo y él es el que te puede dar todos los precios y también información adicional ¿no? el sistema que les mencionaba es el AMS ¿si? ¿qué podemos hacer? interconectar digitales con análogos análogos con digitales el software que tiene o la capacidad que tiene el equipo recibe en un modo y retransmite en el mismo o dependiendo del modo y lo que hablábamos ahorita lo que es 9600 bit por segundo en lo que es voz IP a través del WEIR200 ¿si? y cualquiera de los radios pueden estar en el modo de comunicación extendida y algo que ya el año pasado también se los presentamos pero pues es es un equipo multimodo que todos quisiéramos tener un equipo de 100 watts que está tanto en HF VHF o HF y igual su teclado de touch screen también 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 tiene el modo de fusion para poder hacer este modo digital en los tres modos HF o HF y VHF aquí aquí me comentan que él ya lo lo pudo comprobar ok igual si ven el toy screen es parecido al del móvil pero este viene integrado en el equipo o podemos hacerlo en forma de dial se los voy a pasar para que lo vean le voy a quitar este nada más el cable ahí nada más se los encargo alguien tiene este equipo el FT 991 ya hace rato una persona dio todos sus datos para que se le envíe ha de ser de Tijuana ¿pagos a meses? ¿sí? ¿hay pagos a meses? ¿a meses? ¿a cómo meses? o sea por ejemplo todas las expectativas respecto de créditos y de facilidades y o sea hay hay opción es cuestión de manejarlas con Freddy ahorita nos llevamos la la inquietud y le damos respuesta lo más pronto que podamos ahorita tenemos un poquito de problema aquí con el proyector pero es el modelo del repetidor y ese es el repetidor ya algunos ya lo tienen ya lo conocen lo lo podemos programar igual en forma directa y ponerlo en modo automático o en modo mixeado o en modo normal ¿para qué? para poder hacer la comunicación que nosotros queremos hablamos hablamos en digital y el repetidor nos va a responder en forma normal ¿si? hablamos normal y el repetidor nos nos transmite en forma normal automáticamente por eso el modo AMS acceso es automatic modo de asignación y puede tener un cross banner o sea como es de doble banda o sea no es nada más de una banda es dual banner podemos tener receptora en VHF y transmitir en UHF o al revés recibir en UHF y transmitir en UHF esa es una de las modalidades que tenemos con este repetidor y tiene la aceptación de algunos de nosotros y también de algunos otros grupos que están no están aquí nada más en México ¿verdad? ese es nada más para que lo vean físicamente como está, allá atrás tenemos el 100, pero no trae, por ejemplo, este trae un puerto de USB, aquí tiene un RC232 y actualmente en la programación de los radios, en la comunicación con los radios base muchas veces los problemas de comunicación de puertos se presenta, se presenta por la velocidad que trabajan o porque son puertos virtuales hay marcas como la del vampirito que ahora no utiliza un puerto este virtual, ni puerto RC232, sino el elemento que utiliza es un elemento de red, entonces lo que está buscando la computadora es un dispositivo de red internamente el equipo tiene un componente que le da se identifica con él y asigna un parcheo a la computadora para darle una dirección y entonces en base a eso ya comunica el radio con la computadora y ya podemos tener acceso a través de un software eso no lo tenemos ahorita en lo que es ya eso ni Vertex ni en las otras marcas pero tiene ventajas y desventajas al final aquí lo que necesitamos para tener nosotros el el control sobre área extendida es igual una señal de audio una señal de de este de voz de salida y nuestra señal que no esté activando nuestro radio a través de este conector y lo que es la comunicación con el dispositivo como les estoy mencionando entonces se crea un una comunicación de red a través del radio y a través del dispositivo convirtiéndolo en voz IP y adicional a los equipos que mencionamos pues también están los equipos que también como mencionamos todos quisiéramos tener ¿verdad? y viene desde el modelo 9000 pues esto además les voy a presentar donde pues tenemos muchas ventajas y también ya ahora la integración de de y la mejora de los filtros de la digitalización del envío de señales está el 5000 hace un año y vamos a Guadalajara el 1500 y el 2000 el amplificador de de audio el 3000 esos también los pueden adquirir a través de nosotros o sea los podemos solicitar y tenerlos físicamente no los tenemos aquí pero también si algún alguien está interesado con mucho gusto este podemos ponerse en contacto y darle los costos y los tiempos de entrega en 1200 que les mencionaba pues creo que son todos los productos allá atrás tenemos algunos catálogos a quien está interesado sobre la línea que les comentamos ahorita podemos seguirlos apreciando y no sé si tengan alguna pregunta alguna cuestión sobre lo que acabamos de hablar ahorita quiero ser breve también porque sé que tenemos la enfermedad del cansancio alguien puede decirme cuántos modos tiene de digital el radio en los digitales de eso va a haber premio mande ese es el tipo de modulación cuántos modos puede tener modos digitales o sea puedo hablar como en digital como puedo hablar puedes hablar ok puedes hablar digital 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 analó y analó con digital voy voy en el ancho de banda puedo mandar datos y voz puedo mandar solo voz o puedo mandar datos son tres modos si pero todos modos le damos una playera no para mí para mí la cosa técnica yo creo que está perfecta tu explicación pero yo creo que uno de los puntos que más nos interesaría saber es si estás en posibilidad de dar unos precios o así apuestos aquí que digan que no hay necesidad de ir a comprarlos a otro lado o sea mira yo soy de Tijuana y realmente allá en aquel lado no tenemos mucho problema tenemos ahí la tienda HRO pero yo sé que todos los colegas que viven por acá batallan o tienen que pagar mucho extra por comprar un radio allá la pregunta básica la misma que le hice a la Icon si ustedes están en posibilidades de competir con los precios que pueden dar tantas tiendas en Estados Unidos desde luego considerando los precios y apuestos aquí yo creo que esa es una cosa que a todo el mundo nos interesa saber la respuesta no es la misma o sea si podemos en un momento dado evaluar y la otra pregunta o sea inversa sería qué cantidad quiere verdad porque si nos organizamos podemos comprar grupalmente no individualmente eso es un beneficio porque a nosotros o sea el traer no es lo mismo traer 100 o traer 10 o traer 1 si si se puede hacer la excepción porque hay excepciones como en todo pero la idea es de que se beneficien podemos este o sea nuevamente nos llevamos la inquietud no para dejarla en el escritorio ni para el otro año hace un año les hice la misma exhortación los invitamos fueron contados no está aquí el ingeniero que que este que fue más fue más constante en el año si pero puede ser o sea si los cuento con mis dos manos no llego a ella si entonces si nos gustaría tener un poquito más de de ser interactividad entre ustedes y nosotros no únicamente es este el equipo ya eso o sea hay otras cosas hay más cosas que podemos ayudarles podemos este brindarles el apoyo si está interesado en especial sobre los repetidores también este no hay problema o sea podemos evaluarlo y si usted quiere un precio mañana le tenemos un precio ahorita me dice que cuáles son los productos que le interesan o si quiere el FT9M1 pues también este le doy precio ya lo compara con el que está en frontera a ver si se brinca o se queda aquí o da cuatro cuatro si aquí este pues todos quisiéramos tener el mismo poder adquisitivo de uno y de otros pero pues no tenemos que ir a otro lado nosotros estamos aquí aquí en México aquí tenemos que solucionar nuestros problemas y las pedradas y los golpes aquí se quedan y tampoco yo como dicen este le vengo a enseñar a Erdes que hacer entonces yo reconozco que ustedes tienen un nivel muy alto y así se consideran desde o sea no sé si conocen a Héctor Pérez él tiene mucho tiempo en la radio comunicación y les tiene un gran aprecio y un gran respeto de todo lo que hacen igual yo en el ahora si en base a mi experiencia también he visto como ustedes pueden modificar cualquier cosa el chiste nada más es que se las pongan en la mesa entonces pues en este momento lo que estamos modificando es la presentación no di una presentación tradicional como tenemos por costumbre ver un PDF y corle y corle sino lo que quiero es también que no se me duerman que estén alertas y Freddy ¿estás ocupado? este alguien me puede decir cuál es el nombre del radio nuevo el modelo no pero a ver levante la mano porque nada más este ok a ver aquí vamos si FT2DR y FTM si en verdad ok ya tienen que tener su playera si quieren ahorita se las pasamos este ¿por qué es multimodo el FT991? ahora ya la persona de atrás muy bien correcto esa es la respuesta ¿verdad? por eso es multimodo a todos los que me den su borra les regalo algo muy bien esto sería no sé si tienen alguna pregunta adicional no sé si no hay no hay más preguntas si hay más playeras no sé tiene si si hay ah bueno si eso sería todo pues les doy las gracias por escucharme por pasar aquí una presentación rápida y esperamos vernos prontamente y no se les olvide que cualquier cosa ya sea vía correo vía telefónica estamos para servirles en lo que necesiten gracias 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 Ricardo Recillas Castro entonces de parte de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores AC te otorga este reconocimiento por tu participación en esta convención como ponente y firma el presidente Víctor Pinilla Morán de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores y el presidente de la Asociación de Radio Experimentadores de Tabasco el ingeniero Manuel Ceballos García muchas gracias Ricardo gracias muy amable gracias gracias bueno gracias 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 gracias